Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a una, bueno... Fatmei Animation, una parruya de Dragon Ball Super, ¿no? Que bueno, acá encontré el canal de un tal Tomy A.F. que es Dragon Ball Super la película de The Shinkan Parte 1 Proyecto Fatmei y bueno, que bueno, ha hecho no sé de qué año es, acá no lo veo ah, hace un año, bueno eh, bueno, voy a reaccionar a ver esta padre animada, capaz que esté buena y... ok, sin más preámbulos vamos a ver qué contiene y luego vamos a quitar contra The Shinkan el papá, el padre de los ángeles, qué sé yo, y bueno sin más preámbulos ya después, ya veré Basada en la obra original de Akira Toriyama está muy fuerte está muy fuerte, sí está en la cabeza en forma bien, ya puedes pedirte ¿cuál será? sí, sí, no ok en los segundos que tome ya el tubo para que tome ya mejor no dentro de la fe bien quiero que resucites a los universos eliminados por Zeno-sama ok igual quien es no 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 nada, púmplice sí pero no puedes pedir esa fe ¿qué? qué mal lo siento realmente pero los universos ya fueron borrados por favor por favor, por favor. sea, lo agradezco Lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados. Por supuesto, los universos se han esforzado muchísimo para sobrevivir. Es más, si Sinozama está de acuerdo podríamos hacer más torneos. Le parece una buena idea. ¿Cuándo haremos el próximo torneo? Gran Sinozama, por favor, compórtense. El gran sacerdote no suele ser tan inflexible. A ver... Esa pisa... No me mientas, no me mientas. ¿Qué demonios estás haciendo, Goku? ¡No seas irrespetuoso con el gran padre! Por el capricho de los dos, muchas personas inocentes han sido eliminadas. Esta lucha por la supervivencia nos ha hecho chamar aún más de los niños. Lo que por ustedes es un simple juego. Para nosotros fue todo con nada. No es justo que por un capricho, muchas vidas inocentes se han perdido. Ya poniendo la posibilidad de revivirlos. ¡Ey! ¡Para un poco! No podía nivelar el audio. Está acá. Una parte. Y otra está muy bajo. No podré nivelar con la edición. Pero yo hago los videos y nivelo el audio. No sé. No sé. Es una curiosidad que se escucha demasiado bajo. Y a unos pocos segundos el audio está alto. No sé. No lo aprovechan. Así está bien. Después baja. Cuántas promesas se han roto. Mite. Acá está alto otra vez. Cuántos guerreros han caído protegiendo a los suyos. Exacto. Esa es la que me salió. Ahí está ahí. Un poquito abajo. Ustedes no merecen ser llamados dioses. No después de esto. Go, go, go. En ese caso, ¿tienes pensado rebelarte? Ahora entiendo el pensamiento de Zavas. Los humanos han perdido el respeto por los dioses. ¿Qué es el audio? Flashmarts. ¿Qué es el audio? La serie. No puedo moverme. Es el nombre de la historia de todas. Flashmarts. Aquel que proclamará Jesús. En ese caso. En ese caso tendré que superarte. No me interesa que seas el gran sacerdote de los dioses. No me interesa que seas el gran sacerdote de los dioses. No me importa quien seas. Ok. ¿Qué es el audio? Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas. ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente Kakaroto! ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? No es tan estúpido e irracional. No me dejas más opción entonces. Uh... ¿Va a pelear? Si crees que puedes superarme. Entonces detén esto. No te vas. Es un audio muy divertido. No te vas. Es un audio muy divertido. ¿En realidad? No te vas. Es un audio muy divertido. ¿En realidad? O no! ¿Qué era ello? que eres un estúpido, para crear un nuevo universo se debe destruir el existente. Wow, voy al pasar. Wow, voy al pasar. ¡Ah! ¡Ay, que terminó! Ya tengo miedo. Hola a todos mis amigos de YouTube, les amo a su amigo Tomy F. Me crea un video donde estoy subiendo contenidos de los juegos. ¡Hack de los personajes de Draft! Me crea un buen súper. Muy sano tu contenido amigo, eh. Porque cada imagen y cosas, no sé. Tu contenido es extraño. No sé, no hay mucho de mi vida. Olvidar, pero bueno, vamos a seguir viendo. Voy a subir Mario para sacar cada parte. 12 gracias a todos por estar. Vamos a ver. Uy. Con la animación. Ok. Oye. ¿Acaso lo hiciste? Sí. ¡Gilven! Ok. ¡Eso no tiene gran daderrote! ¿Hace falta que les responda? ¿Qué? ¿Por qué estás interrumpiendo a la pelea final? ¿Y por qué? ¿Qué caso tiene? Continuando en forma ¿Qué pasa? ¿Acaso volvió a su forma anterior? ¿Nasta? Quiero que escuches bien, hombre Tu arrogancia es algo que no puede ser perdonable Sin embargo, jamás me había esperado esto Jamás me imaginé que incluso mis propios hijos me traicionarían Oh, se me cuenta de que... Oye, Whis ¿Por qué has retrocedido al tiempo? Si Denshukhan destruía todo Hubiera acabado con las esferas de enrago Qué extraño Nunca lo había visto comportarse de esa manera Me sorprende que recién ahora se vengan ¿Acaso creían que no estaba enterado de los esferas de los dos amas? La realidad es lo que pasa con el plan Cero Hanks Realmente no esperaba Que los dioses también le traicionaran Ustedes son solo escoria Tan predecible Son muy rápidos Ay, no Papalo Oh, mata uno más ¿Qué ha hecho? No, sorprendió Creo que ya es No, se jode con un derecho No 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 sé ¿Qué estás haciendo? No, jodan Respóndeme Muy bien Voy a castigarlos por romper las reinas divinas No ¡Borra! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué rebegón Ese miserable encerró a Zenozama, como puede ser que un dios en la destrucción se quede sin hacer nada, insectos, lo siento, Kakaroto tiene razón, no me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Espera Vegeta! ¡Alto, soy leo! Vegeta ha decidido enfrentarse al gran sacerdote, y está a punto de atacar. ¿Podrá Vegeta enfrentar al padre de los doce ángeles? A ver y bueno en la parte dos de Dragon Ball Super, el ángel de la oscuridad. Ok. Continuada. Goku. Hola, soy Goku. Ese maldito tiene unos poderes impresionantes. Vegeta, ten cuidado, podría matarte. ¿Cómo podemos vencer a ese insecto? ¡No dejaré que se salga con la suya! El próximo capítulo verá, los dioses de cada universo están impactados, todos están aniquilados, no se lo pierdan. No me llamo. Ok. 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 ¿Crees que hay algo más? Digo. Así como suscribirse al canal, si quieren más animaciones como esta. No hay nada... Tala, no... Está bonita música, eh. Ok. No... La verdad sí... Está bastante... Buenera. Y me suscribo para ver más animaciones, que si me te gusta, estar... No te olvides de ver tu canal si ustedes tienen bias, eh. Quizá en un momento la recién haré también, si... Permite, ¿no? o no sé o son montones de momento capaz tenemos algunas y bueno gente creo que esto ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado, si es así bueno, puedes darle una me gusteada me guste así de grande, compartirlo, suscribirte a este canal para nuevos videos, reacciones también reviews y emples y bueno, creo que lo dejamos para acá, y bueno eso es todo, soy Jose Ultimate y nos vemos en el próximo video bye, chao, adiós chau, 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 chau Gracias por ver el video.